Un grupo de futuros abogados de la Universidad del Magdalena crearon la Asociación Estudiantil de Derecho Asocedum, una organización legalmente constituida que tiene el objetivo de propender por el bienestar de los estudiantes de la Alma Mater y sus miembros asociados con la plena garantía del ejercicio de sus funciones profesionales. El día 26 de marzo nos pudimos constituir en Cámara de Comercio haciendo de verdad realidad este desafío como es la creación de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad del Magdalena. Debemos tratar de resaltar el liderazgo de cada uno de los estudiantes a través de actividades que nos permitan desarrollarnos más adelante como profesional de manera integral. La idea es poder potencializar liderazgos, poder potencializar personas que tengan habilidades diferentes. Esto es un lugar seguro para que ustedes puedan venir y recurrir a nosotros. Dentro de nuestro objeto o objetivo social está crear espacios donde los estudiantes puedan resaltarse, conectarse o crear un puente entre la administración y los estudiantes. Asocedum es la primera asociación de este tipo que se concibe en esta casa de estudios superiores que a través de objetivos sociales, políticos, económicos y culturales promueve la defensa de los derechos humanos y el logro de los objetivos de desarrollo sostenible para cerrar la brecha en el departamento del Magdalena. Su objetivo social es que cada uno de sus estudiantes encuentre en ella un apoyo que muchas veces necesitamos para las situaciones que se nos puede presentar en la universidad. También será un apoyo para las comunidades con la realización de brigadas jurídicas en las cuales ayudemos a las personas a resolver sus controversias. Aparte de ser un gran reto, es una gran responsabilidad que estamos asumiendo todos y cada uno de los miembros con mucho amor y mucha entrega. Para inscribirse pueden ingresar muy fácilmente a las redes sociales. Aparecemos como Asocedum en Instagram y en Twitter. Están publicados los links que hay que llenar y proceder al ingreso de las personas a la asociación. Asocedum es apoyo y bienestar. Asocedum es compromiso. Asocedum es sentido social. Asocedum es una familia.